¡Ajá! Bueno, como ustedes saben, salió una nueva temporada de Kimetsu, que tranquilos, no voy a hacer spoiler ni del manga ni del anime ni siquiera, esto es solamente para contexto del por qué se me ocurrió esta idea. Y uno de los temas que se está hablando es que el protagonista de esa serie, Tanjiro, es muy empático con los villanos y tal. Y yo estaba pensando, ¿ustedes saben quién hace eso muy bien? ¡Naruto! Y también ¿saben quién lo hace horrible? ¡Naruto también! ¿Qué tal chicos adultos? Soy el Dai Sin Silla y esto es La Diferencia entre ser empático, el perdonar y de ser el Jisus, supongo. El Jisus, el evangelizador, el elegido. Miren, curiosamente, Naruto no siempre fue así. Bueno, mentira, ¿quién engaño en retrospectiva? Siempre fue así, pero nunca tan descarado e irreal como en la saga de la guerra. La realidad es que Naruto desde un principio ha sido empático, no con todos, eso sí, solamente con aquellos que de una u otra manera él tenía un vínculo o una historia. Por ejemplo, con Orochimaru no sentía ni siquiera un píxel de empatía, ese cerdo que manoseó al hemos sensible y lo mordió, ¡guácala! Entonces, ahí Naruto es diferente a Tanjiro. El de Kimetsu siente empatía por todos, cosa que dentro del contexto que él tiene en su serie, pues miren, a mí me parece que está bien. Sin embargo, Naruto no, él tiene que tener alguna especie de historia con el villano, porque si no, no le tiene ni siquiera un poquito de empatía. En ese sentido, creo que es más fácil comprender y sentirse identificado con el Jesus. Incluso, dependiendo de cómo lo veas, es hasta más realista y humano, o bueno, era. Que de hecho, eso sí, todo esto es al principio de la obra, siendo específicos antes del cierre del arco de Pain. Porque a partir de allí, estas bases que plantee del personaje son tiradas por la ventana, con la bendita excusa asquerosa de que es el elegido y no sé qué más tontería. Las cosas con óbito no tienen perdón. Y justamente, esa es la palabra clave para el video de hoy. Perdón. Una cosa es sentir empatía y otra cosa es perdonar a alguien. Tú puedes ser empático con alguien y eso no significa que lo perdonas. Miren, según la mejor fuente de la historia de internet, Wikipedia, la empatía es una habilidad tanto cognitiva como emocional, la cual puedes usar para ponerte en la situación emocional de otro. En otras palabras, tú puedes tratar de entender lo que está sintiendo la otra persona, tratar de comprender lo que el otro está viviendo. En los casos más drásticos, hasta sentir lo que el otro siente. Pero eso no significa que lo vas a perdonar. El perdonar es la remisión de la pena merecida o de la ofensa recibida. En el caso de Tanjiro, no los perdona, pues sí los entiende, tiene empatía y tal, pero igual se los raja. ¿Y qué hay de Naruto? A mi parecer, el personaje tenía unas bases morales bien sólidas, respaldadas por las cosas que iba aprendiendo mientras crecía. Por eso, en un principio, cuando él sentía empatía por alguien, al menos en mi caso, yo sentía que tenía razón. Me ponía en su lugar y mira, opinaba lo mismo. Y cuando no perdonaba a alguien, cosa que también hizo, pues esto también le quedaba muy bien. Y todo esto se desechó en el tramo final. Voy a darles ejemplos de Naruto siendo empático de manera correcta, no perdonando a su oponente, aún sintiendo empatía. Y perdonando de manera correcta también. Y por supuesto, un último ejemplo que mató todo esto. A ver, démosle. El mejor ejemplo de esto, de ser empático e incluso el de no perdonar a su oponente, es con Haku. Naruto conoce a este niño en un bosque que el señor Kishi hizo un chiste con el hecho de que era un niño en realidad, pero parecía niño y jajaja. Bueno, lo importante es que tuvieron un momento muy bonito ellos dos cuando se conocieron. Para nuestro prota, ciertamente era un extraño. Y ese es justo el punto. A Naruto toda la vida, como sabemos, lo han rechazado y maltratado. Para su misma aldea, él es el extraño. Que llegara a alguien así de la nada, compartirle sus sentimientos, abrirse con él y tratarlo como un igual, no como un monstruo. Eso causa que le agarrara cariño. Toda esta empatía de Naruto fue usada de maravilla porque es la injusticia de la muerte de Sabusa y de Haku. Ya saben que murieron sintiéndose unas herramientas y que no tenían un valor más allá de eso. Es esto lo que le da forma a su pensamiento. Fueron las bases de su famosa frase esa del camino ninja. De hecho, terminando el arcazo este, frente a las tumbas de ellos, Naruto dice que gracias a esta experiencia, ha decidido ser un ninja a su propia manera. Algo que llama la atención de Kakashi, que por cierto, esta página es de mis favoritas del prota. Miren, quedó fantástico. Entonces, esta empatía hacia Haku tiene bases con aquel encuentro en el bosque. Dicho encuentro se magnifica con la historia del protagonista. Y para rematar, es testigo de la realidad. Esa misión que tiene él de ser Hokage y el super ninja y bla bla bla. Está bastante idealizada. No es un cuento de hadas como él cree. Lo vio de primera mano con las palabras de Gato, la muerte de Haku y las lágrimas de Sabusa antes de morir. Este tipo es un ninja de élite, de los más famosos del mundo. Y murió como un perro sucio, como una herramienta. Es por eso que al final el niño procesa todo y dice, yo voy a seguir mi sueño, pero lo haré a mi manera. Todo esto queda excelente y es usando la empatía del personaje. Y esto va ligado también a otra cosa, el perdón. A pesar de todo esto que hablé, Naruto no perdona a Haku. Cuando estuvo a punto de partirlo a la mitad, a Haku se le cae la máscara y eso a él lo hace dudar. Obviamente, toda su ira estaba acumulada en la persona que conoció en el bosque. Naruto lo que más hace es preguntarle por qué está haciendo esto, qué pasa. Incluso diciéndole que pudo haber sido reconocido por algo más que pelear. Mostrando que en definitiva conectó con Haku, ya que en el fondo son similares. El mismo Haku se lo dice sorprendiéndole en la conversación. Pero miren, ahí está la clave. Aquí, en vez de, bueno, seamos amigos, no pasa nada. Como terminó siendo el personaje sin razón coherente porque las bases están aquí, que ya vamos a eso. Naruto no lo perdona, lo entiende, lo comprende y siente empatía con él. Pero ajá, papá, mataste a Sasuke. Él voltea a verlo a él y dice, Sasuke también tenía sueños. Como diciendo, pues sí, mira muy bonito todo tu cuenta, pero pana, me mataste a mi novia aquí, así que aunque me llore, te la voy a rajar. Increíblemente le dice, si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, tal vez seríamos amigos. Y digo increíble porque el Naruto de la actualidad, es decir, el de la guerra ninja, o si quieren hasta el de Boruto, no importa, sería amigo hasta de Hitler, ese tipo de un psicópata. Y en efecto, Naruto iba a matar a Haku. Este obviamente no se deja porque dice que aún no puede morir. Y lo hace para salvar a Sabusa, pero ajá, jamás lo perdona, jamás. ¿Tiene empatía con él? Sí. ¿Y quiso comprender lo que ocurre? Pues también. Y lo hizo todo muy bonito y precioso. ¡Ay, qué bello! Pero vengase papá acá, ¡saluda a mi amiguito! Del protagonista de aquí, este es el mejor ejemplo de lo que es tener empatía. Y a su vez, no perdonar a su oponente. Quedó fantástico. Un ejemplo de perdonar que también está bien es el perdón a Sasuke. Porque sí, miren, yo bromeo mucho de que le gustaba y tal. Bueno, ni tan broma, eh, porque lo mantengo al día de hoy, que a Naruto a lo mínimo era B. Pero o sea, miren, el Sasuke a él no le hizo nada. Sí, se fue de la aldea, lo hizo sentir mal, le dijo cosas feas, le quitó las noches de sueño y le dio ansiedad. Ajá. Y garantizo que muchos de los que me escuchan le han pasado peores cosas con una o un ex. Y le han perdonado cosas peores al patán ese o a la zorra esa, como unos mensos. Miren, yo incluido. Por ende, que lo perdone me parece que está bien. ¿Por qué? Porque entra dentro de las bases del personaje, está bien. Entonces, aquí tienen un ejemplo excelente de empatía. Otro de no perdonar a su enemigo. Y otro de perdonar. ¿Quieren ver uno malo? Pues diré uno solo, porque este señor es un maestro para hacer las cosas mal. El perdón a Obito es, a mi parecer, de las cosas más absurdas, asquerosas e incoherentes de toda la obra. Y este manga tiene un montón de cosas así. Dicho título no es cualquiera. Obito es directamente el causante de todo lo malo que le ha pasado. Casi que literal. Es que miren. ¿Quién fue el que soltó al Kyuubi causando aquel incidente que hizo que todos odiaran al 9 colas e hicieran su vida a un infierno? Obito. ¿Quién fue el que mató a sus padres aportando a dicho infierno? Obito. ¿Quién fue el que mató a Jiraya, lo más cercano a una familia que jamás tuvo? Pues Nagato, quien fue manipulado, utilizado y construido por Obito. ¿Quién casi mata a todos sus amigos y destrozó el único hogar que tenía? Lo mismo, Nagato por Obito. ¿Quién es el que lanzó esta guerra donde han matado a cientos de personas? Entre ellas tu amigo Neji que quería mucho, incluyendo a los padres del tipo que te apoyó en el luto de Jiraya para Obito. Aún me quedan un montón de ejemplos. Este tipo lo hizo todo. Que lo perdonara y que luego llorara su muerte con una sonrisa refiriéndose a él como mi hermano Obito. Es un escupitajo a todos los que vimos esta historia. Es lo más irreal y hediondo que pudiera haberse inventado con gesto de Naruto y Obito. La supuesta razón es que vio todos sus recuerdos, entonces sintió lo que él sentía. Oh vaya, déjame adivinar, fue empático. Vaya, algo que como vimos en este video nunca había ocurrido a Naruto, nunca ha sido empático, no. En esos recuerdos no vio cuando su mamá era atravesada, no vio a Jiraya hundirse al fondo del océano, no vio al pobre Neji escupiendo sangre en su hombro. Este es un pésimo ejemplo de perdonar. Pero pésimo, no existe ni una razón coherente plasmada en esta historia para justificar esta cochinada. La única justificación es que Naruto ahora es el Jesus y el elegido y el más bello. Que ni se les ocurra venir con el cuentito de que Noda y la cascada le quitó el odio y ya no siente nada negativo. Eh, cómo no, cómo vino con tantas intenciones de hacer las fases con el enmascarado, ¿verdad? No solo se lo quería rajar al punto que hasta regaña a Kakashi y le dice Yo no sé qué historia tienes tú con él, pero hay que darle, viejo. No solo eso, si no es por la mano perfumada de la pechugona que dice Naruto-kun. El hombre se transformaba en un óbito cualquiera porque ya le habían lavado el cerebro. Vaya, no tiene emociones negativas. Y si no es por Sasuke quien le lanza un discursito allí de que Él se adelantará, yo te espero, Naruto. El loquito este su vez se quedó ahí llorando de la ira y de la impotencia ante óbito que no le puede hacer nada y este vive matándole a los panas y etcétera, etcétera. En otras palabras, esto fue un asco. Miren, ahí tienen varios ejemplos de que la empatía y el perdón son cosas diferentes y pueden coexistir, está muy bien. Y un malísimo ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas. Pero bueno, así es esto, unas altísimas y unas bajísimas. El resumen de mi manga favorito de siempre, Naruto. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa, suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Mira, eso me ayuda muchísimo. También puedes seguirme en Twitter, en arroba DayteDice, donde siempre ando diciendo tonterías. En Instagram, como me dicen Day, donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal. Y en Facebook, en diagonal, me dicen Day, donde se deciden todas las votaciones. Y ya está, terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo. Mil gracias, en serio. Nos vemos. Hasta la próxima.